Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa de YouTubers. Obviamente chicos, no saben quién nos va a acompañar esta vez. Se vino un programa alucinante, súper bacán, súper serio. Obviamente ha sido el más vencido de todos, así que el más comentado, el más comentado también, el más visto obviamente porque un personaje sigue lo chichitando. Hay un personaje que sigue, sigue viviendo el juego. Seguimos juntando, hemos juntado a este trabajo para poder aparecer. Nuevamente a... ¡Talabora Chera! Chicos, se viene el juego. Chiste con leche. Ese que le gusta el amor. Y que le gusta también a Luis. Obviamente Luis es un chiste como el chocachito de todos. Bueno chicos, como ustedes saben, estamos tres, pero para que seamos la familia completa de ti, seamos felices los cuatro, tenemos a un invitado especial. ¿Nuestro personal? Nuestro personal, nuestro preparador físico, así que es el Joe Hans, obviamente venido de Perú, miren ese cuerpito. ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué estás? Así que ya estamos completos, obviamente ya has escuchado más o menos el que se trata del juego. Es chistes con leche, el cachetón aquí de las Barranas Flacas. Tiene que hacerte reír. Tiene que hacerte reír, vas a tener que tomar leche, obviamente tú ya estás acostumbrado. O sea, no tomarte, la llenaste la boca con leche. Y el primero que bota la leche, morirse de risa, pierde. Por favor, que no vean que él bebe. Producción, por favor. Hay que hacer un panel. Supuestamente, chicos, era leche. Supuestamente era leche. Supuestamente era leche. Supuestamente es chiste con leche, pero producción no da agua. Es que siempre es supuesto para leche. Es que es totalmente live, ya se hizo blanco. Es que tiene la posición de leche. No, no, no. No, no, no. La verdad es que este día ya nos hizo acercarnos. Ya no nos hace acá. Está que nos hizo acercarnos. Está molesto con nosotros. Sí, es que dijo que se iba a cagar la leche en la morochera. Y se siente estar en medio de dos... De dos amigas. Estás excitada. Estás excitada. ¿Tiene calor? Por favor, soplele. Alguien que le sopla. Tiene calor, por favor, soplele. Bueno, ya que nadie le quiere soplar la morochera. ¿O quieres algo nuevo? Dicen que esta punta es Emanuel. Es peo. No me es el agua. Le das a la manuela. Le das a la manuela. ¿Le das a la manuela? ¿Qué? ¿Te das a la manuela? ¿Te imaginas? Te imaginas Alejandro. Te imaginas... Alejandro... Te deja... Te deja tomar así. Si, que nada. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. La manchera se va a excitar. No se vayan a ir. Piedre. No, no. Deja seguir con ella. Y las manos a la pieza. Las manos a la pieza. Si tú botas... Mi mano sale todo húmedo, así como acabada. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya muero, Chela. Diez, nueve, ocho, siete, seis. Diez, nueve, seis, cinco, cuatro, tres, dos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Resistir. Resistir. Ah, ok. Diez, dos, uno, ya. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya vamos a, ya vamos a, ya vamos a. Ya vamos a, ya vamos a, ya vamos. Ya sé agua. Oh, dos, tres. La y la morochera. Me da miedo la morochera. Me da miedo la morochera. Me da miedo la morochera. También ha pasado del agua hasta por el nariz. Ya. En tres, dos, uno, ya. No tiene cosquillas, no sé si es insaciable Está excitada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 6, 5, 4, 3, 2, 1 6, 6, 7, 7, 7, 8 Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya, quince, catorce, baja las manos, catorce, ah, ahí si volviste a hacer agua Bien chicos, estamos de regreso una vez más en su programa de Youtubers, acabamos de realizar el juego de los chistes con leche, bueno en este caso no, ya por eso fue de los chistes con agua Por fin, por fin no perdí en este juego en el Marcos Están, ya por fin, por fin hubo alguien, cuatro veces, por fin hubo alguien que tiene menos, más debilidad que yo con las coquillas y con los chistes entonces perdí el llengoso ¡No! Ahora le vamos a dar la libertad a la inmortal, a Mono ¡Ponochera! 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 ¿Qué es lo que va a hacer la Monochera? La Monochera tiene toda la libertad de ponerle la penitencia. Lo que ella quiera. Tiene que hacer porque la Monochera lo dice. Listo, así que Monochera. La penitencia que le voy a poner le va a gustar mucho, pero mucho, mucho. Les va a encantar a las chicas, sobre todo. 15 segundos. Va a presentar un programa en boxeo. Totalmente en boxeo, totalmente un programa. Así que bueno. Pero queremos especificar a la calle con Lube o Youtubers. A la calle con Lube o Youtubers. A la calle con Lube. Y cuando ella quiere. Youtubers, Youtubers, Youtubers. Bueno, pero el productor Ditelbaum, la bomba mayor, dijo ya. Vamos más grande también porque tiene la gustosa parte. Y usted que lo estaba apoyando, no sé. Bueno, y la Monochera tiene que estar supervisando. Porque fue la presidencia. Fue la presidencia. Fue la presidencia. Eso ha sido todo por el día de hoy. Yo no quiero despedirme de nadie. Por favor. Fue un gusto, chicos. Fue un gusto. Fue un gusto. Fue un gusto. Fue un gusto. Como invitado especial a John. Gracias. Gracias. El lingüencito como siempre. La inmortal. Bor-lo-chera. 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 Y como siempre aquí. La estrella de idear. Bueno, bueno. Y la estrella de idear. Me estaba odiando. Bor-lo-chera. Y esta se la va. Se va a desquitar. Ahí está. Y la estrella de idear. Bor-lo-chera. 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 Bor-lo-chera.